Bueno, Soledad, qué lindo estar en el teatro. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo que es estar con una obra de Gonzalo de María, con dirección de Ciro Sorsoli, con mis compañeras actrices, los compañeros actores que son una joya y son mundos diferentes porque venimos de distintos lados y entonces para mí fue un aprendizaje maravilloso, que era lo que buscaba, en realidad buscaba eso, quería ser dirigida por Ciro. Se me dio y acá estamos los cinco disfrutando de pasta de estrellas. Qué lindo, ¿no? ¿Y cómo fue este encuentro con esta obra? El encuentro fue porque yo le digo a Alejandro Granados, que es mi artista de la cabeza. Es muy importante tener un artista de la cabeza. Sí, y él lo es. Y entonces le comento, un día que me moría por trabajar con Ciro y con Gonzalo, no sé, organizó una comida y ahí tuve la oportunidad de decir mi deseo. Y al poco tiempo me llama Gonzalo, que tenía la obra, así que deseo por sobre todas las cosas hacerla bien y que nos vaya bien también, porque es una mezcla de culturas, como digo yo, me gusta eso. Es una obra absolutamente delirante, que no es naturalista, está más arriba, con un lenguaje teatral que a veces la gente dice que pasa acá, hasta que bueno, se aclara la cosa y empiezan a disfrutar como locos, porque tiene mucho humor la obra también. Sí, se nota además que todos lo están disfrutando cuando están acá arriba. Si me contás un poco, ¿quiénes te acompañan? Bueno, María Merlino. Que es Edith. Que es Edith, que es mi pareja. Noraly Gago. Sergio Emiliano Pandero. ¿Y Sergio, cómo es el apellido de Sergio? ¿Marroquí? Mallorquí. Un gran elenco, además una obra que la temática tiene que ver con una Marta Marshall, que es una diva, ¿no? Una diva de la televisión en blanco y negro, que está encerrada y que no quiere salir por temor a la censura. Sigue viviendo en la época de la censura. Muy fuerte, pero va a salir, va a salir. Pero bueno, bueno, vamos, 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 vamos. Y lo ideal es que lo vengan a ver a la obra que está en el teatro. En la sala Neruda del Complejo La Plaza. Del Complejo La Plaza, desde jueves a domingo. O sea que tenemos un montón de días para venir a verla. Y está Soledad, ¿qué más queremos? No, por favor. Y lo interesante que decía Soledad, esto de ir aprendiendo, de ir buscando siempre... Seguir, 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 seguir. Tal vez, yo qué sé, no sé cómo nos va a ir, pero... Les va a ir muy bien. Les va a ir muy bien por la energía, porque ya cuando uno entra a la sala, ya la energía y la buena onda irradia. Y la temática está buenísima, porque habla de las telenovelas, de la televisión blanco y negro. Un montón de historias que uno va, que están guardadas y que está bueno reflotarlas. Y qué mejor con Marta. Es una diva que, pobrecita, ya se olvidó que es una diva, le agarran ramalazos. Pero bueno, el miedo, la paraliza el miedo a salir, el miedo al ser, no sé, secuestrada. Pero todo con mucho humor, ¿sabés? Es muy difícil hablar de estas cosas con humor. Solo lo pueden lograr Gonzalo y Ciro. Así que bueno, a venir a ver la obra, está en el Complejo La Plaza, en la Sala Pablo Neruda. De jueves a domingos, los jueves 20.15, viernes 19.30, sábado 19.30 y domingo a las 19.00. Los esperamos en pasta de estrellas, con una buena salsa. Bueno, muchas gracias, Soledad. El nombre de la obra me lo cuenta, me dicen, ¿cómo se llama? Pasta de estrellas, al unísono. Y por lo que estuve viendo, la trama es muy, muy interesante. Y ya lo que pude ver fue, hay algo de la telenovela tan tradicional argentina. Si me cuentan un poquito más. Mira, Marta Marshall, que es el personaje de Soledad Silveira, es una actriz que hace 30 años era una estrella de la televisión. En la época dorada, digamos, ¿no? Exacto, y por una situación... En la época de la televisión en blanco y negro. En negro, exacto, de las novelas, telenovelas. Y por una situación X que no vamos a contar acá, ella se aísla junto a su amiga y van a poner una casa de pastas. Vos sos la amiga, Edi. La amiga. Amiga, compañera, algo. Sí. No se sabe, hay que descubrirlo. Hay que venir y verla. Sí, sí. Y bueno, no podemos contar mucho más. No, porque justamente todo se tiene que ir descubriendo paso a paso mientras va sucediendo la obra. Y acá por tu atuendo también veo que tu rol es muy interesante. Si me podés contar un poquitito nomás, nada de nada. No. Pero mirá, el atuendo es espectacular. Hay algo, hay algo que se cuenta. Escondes cosas. Acá hay familias. Acá hay familias. Acá hay mucha gente. Y además hay mucha gente que está detrás de esta obra. Si me pueden contar dirección. Sí, bueno, tenemos un equipo extraordinario. La producción de Pablo Comper, El paseo a la plaza. La dirección de Ciro Sorsoli, que estamos todos muy contentos de trabajar con él, contentos y contentas. Y el texto es de Gonzalo de María y nuestros compañeros, que acá no están, Sergio Mallorquín, Emiliano Pandelo. Aparte de Sole, ¿no? Claro, un elencaso. Un elencaso que va a estar a partir del 25. Eligieron una fecha patria. Patria. Sí. Sí. Por propósito dijeron... Y creo que hacer teatro hoy por hoy es una patriadona. Sí, me encantó. Entonces, perfecto, por eso a partir del 25 acá en el Teatro La Plaza, a la sala Pablo Neruda. ¿Y los días? Jueves, viernes, sábados y domingos. Los jueves 20.15. Los viernes y sábados 19.30 y domingos 19. Bueno, se van a poder fijar ahí porque opciones hay un montón. Y yo me quedo... Después agarrás bondi, agarrás sub, te agarrás todo. Y te tomás un cafecito. La manduca acá para lavarte lo que quieras. Y además tomás algo y la pasás bien. Y la temática de esto de las heroínas, de estas actrices de la época del teatro, de la época de oro, me parece que es una trama súper interesante que ya me está atrapando y verte así vestida. Quiero saber quién sos. Tenés que venir a ver quién soy. Es una historia muy original. Muy original. Y la vamos a pasar bien, así que me quedo con eso. Gracias a las dos por su tiempo. A ustedes. Los esperamos acá. Eso que oye, querido espectador. Alguien que me aliviane. Gracias, muchachos, por traerme.